¡Ja, ja, ja! Bienvenido a una nueva actualización de The Crew 2 Así es, la temporada 9, episodio 1, American Legends Y hoy en este video vamos a estar viendo todo lo nuevo que está llegando el día de hoy, 5 de julio Con esta nueva actualización, coches nuevos, motorpass, light summits y todo este rollo Así que nada, mi nombre es Miguel y bienvenido a Michael A.S.T. Y aquí lo tenemos amigos míos, la nueva temporada de Motorflix trae montones de sorpresas 4 nuevas stories con recompensas exclusivas, crea tus propias carreras con el nuevo Race Creator Un nuevo evento de live stream, series disponible, nuevos vehículos, motorpass, light summit y todo este rollo Así que vamos a darle a continuar y vamos a ver que es lo que nos muestran aquí Que creo que... ¡Nada! Y de verdad, tanto tiempo jugando y siempre se me olvida que esto se muestra hasta el motorpass O sea, aquí sí, aquí sí nos muestran una historia Así que aquí apagamos el micrófono y vamos a ver que nos cuenta, pues, el que sea Que nos vaya a contar, pues, la nueva aventura de American Legends, parte 2 ¡Cordiales saludos, colega! Espero que estés en buena forma Porque tengo una tarea importante para ti Hay que ir en busca de American Legends Como archivista soy responsable de la descomunal biblioteca de registros de la historia automovilística ¡Uy! ¡Cochazos, eh! ¡Cochazos los del motorpass! Vean ese Nissan GT-R R35 Liberti Igual, ¿qué? Vale, aquí llega el Porsche 550 Ahí un Porsche Panamera ¡A flashback! ¡Ojo! ¡Flashback! Es un casino, ¿no? Parece ya GTA V ¡Ja, ja, ja! Vale, los archivos, fotos Vale, aquí nos narran más o menos lo de las historias y todo ese rollo Ya la gente que jugó la temporada 5 de estas historias Sabrá, pues, que son exploraciones las que tenemos que hacer para encontrar las ubicaciones ¡Ok! ¡Ay! ¡Qué bestial coche, eh! De verdad, estoy muy impaciente ya Por tenerlo Supongo que sí valdrá la pena Porque, de verdad, o sea, es brutal Bueno, aquí tenemos el motorpass Que sí, ya te estás dando cuenta De que, Micha, ¿por qué perdiste todo tu dinero? ¿Por qué eres 527? Bueno, estoy en mi cuenta secundaria Porque este video yo lo había grabado de primeras En mi cuenta principal Pero se me fue al carajo el video Así que tuve que volver a grabarlo Aquí en esta cuenta secundaria La cual no tengo absolutamente nada Y de hecho no podré comprar el motorpass Y bueno, aquí están los coches Que sería este Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus Divine Edition o Divine Edition En el nivel 13 tenemos este Ford Mustang Boss 429 Lime Edition Y acá viene uno de mis coches favoritos En el nivel 23 Y que sería el Chevrolet Camaro RS Goss Edition O sea, ¡oh, oh, oh, oh! Pero vean qué hermosura Y como siempre En cada motorpass Nuestro coche gratis En esta ocasión Tenemos un Nissan GTR Haru Edition En el nivel 37 Ya sabes que este coche Es totalmente gratis Para absolutamente todos Tengas o no Tengas el pase Por otro lado El tema más interesante De esta nueva actualización Así es El Race Creator Y aquí se descubre Nuevos eventos creados por otros jugadores Encuentra tus experiencias favoritas Deja tu marca con tu propia creación Y ojo porque ahí en esa imagen Estaba el Audi RS2 Avant Ojo porque estará llegando también A The Crew 2 En esta temporada 9 Y bueno, a ver Aquí ya tenemos las creaciones Creadas por la comunidad ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿En serio? Y bueno, a ver Aquí tenemos mis carreras Que no he creado nada Y ahora vamos con los dos primeros coches Que tenemos gracias A esta nueva actualización Disponibles a partir del día de hoy Para su compra por Vax En esta ocasión tenemos Para la versión de Street Race El Lancia Stratus HF Stradale Que cuesta $280,000 Está muy barato Y por otro lado Tenemos su versión real O sea, esta no es una versión Creada por este Ubisoft No, no, no Este coche sí existe En la vida real Es el Lancia Stratus HF GR4 Con un precio de $281,400 Como te vas a dar cuenta Está en el lote ¿Por qué? Bueno, principalmente porque Es el lote para hacer la Live Subit Y nada más contiene El Stratus HF GR4 Si tú quieres comprarte Ese bundle Pues adelante Puedes hacerlo Cuando yo grabé el video Por primera vez Pensé que los Lancia Eran los primeros coches Que iban a estar llegando El día de hoy Pero no es así Amigos míos Porque si nos vamos aquí Tenemos el bundle El cual incluye Los nuevos coches Que tanto estábamos esperando Que son los Audi La Audi RS7 Sportback Y el Audi RS3 Sportback Así que Está brutal De hecho No sé No sé ustedes Pero me lo va a comprar aquí Sí señor Bueno, a ver Aquí tenemos Por este lado El Lancia Stratus Stradale Fua Que está brutalísimo Vean, vean Estos faros Que ahorita mismo Se me ha olvidado El nombre de esos faros Que se llaman Tiene un nombre medio raro Aquí te lo pongo Porque ahorita mismo No lo recuerdo Y ahí dice Stratus Bertone Fua Brutal 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 Mira, mira, mira Mira la parte de atrás Stratus Fua Brutal Pasando a lo más importante También que serían Las Live Summit Aquí te dejo La cronología Se vienen bastantes summits Demasiado interesantes Ya de una nos podemos saltar Al 26 de julio La cual está de vuelta Por segunda ocasión El Bugatti Veyron Edition 1 Así que ya sabes En la Summit De Magic City Puedes conseguirlo Sin ningún tipo de problema Otra de las summits Interesantes Es la de Rua 2 Oahu Que llega el 12 de julio Ya que por primera vez En mi caso Veo un coche En bronce O sea Está brutalísimo Así que si quieres Este Mazda RX3 Rageo Edition Aunque sí Es una edición Del que tenemos Del Mazda RX3 Pero bueno Igual Un coche gratis No se le niega a nadie Y mucho menos En bronce Vamos a Ya para finalizar con esto Vamos a ver El nuevo modo Del creador de carreras Que lo puedes activar Dándole al triángulo Vale Le das al triángulo Y obviamente Tienes que estar en modo libre Y muy importante No estar Por ejemplo Nosotros nos ponemos aquí En el off route Le das a crear una carrera Y no te deja Vale No te deja No sé por qué A lo mejor Si quieres crear Una carrera de rallycross Tienes que usar un coche De ese estilo Ahorita lo probaremos Es que no tengo Ninguno de rallycross Hermano Así que bueno Bueno Será una incógnita Para otro video Que estaré haciendo También hablando Del creador de carreras Que es lo que yo opino Y vamos a darle A creador de carreras Para empezar A crear Pues obviamente Nuestra Majestuosa Espérate ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno a ver Lo vamos a iniciar aquí Con el cuadrado Colocas el punto de control Que sería pues La línea de salida Y pues vámonos Yo creo que vamos a hacer Una carrera Por debajo del puente ¿No? Vamos a colocar Un checkpoint aquí Vamos a colocar Otro por aquí Esto está brutal Está brutalísimo Vamos a hacer una carrera Nada más así como Para probar esta cosa ¿No? Vamos a hacer esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta para allá! ¡No! No No lo alcancé A poner ahí Amigo mío Bueno ya Vamos a final Bueno quería ver Si podía hacer algo loco Pero no me salió Ok Vamos a colocar ya El checkpoint aquí Y ¿Cómo se pone la meta? Aquí ¿No? Mantener Vale, vale, vale Mantener prueba de validación ¡Oh! ¡Oh! O sea Tú también puedes probar Tu carrera Para que obviamente No salga tan mal Vamos a ver ¿Qué tal Esta Carrerita? ¿No? Yo siento que va a estar Media Media Chistosa ¿No? Media Chistosa la carrera Mira ahí mis checkpoints Colocados muy Estratégicamente Es una carrera Brutal Ojo 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 aquí con este espiral Que hicimos Brutal 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 Nos vamos por acá ¡Vámonos! Y ahí ya está Hemos terminado Mi propia Carrera 1 con 42 Me dice A ver si puede superar Mi tiempo hermano No, no es cierto Porque no la voy a publicar Ya realizamos una prueba De validación Ahora tenemos que colocar Pues como queremos Que sea la restricción De la carrera ¿No? Que ya sea de street race Estás a punto de cambiar Ajustes importantes ¿Quieres modificar este ajuste? Sí Hypercar Street race Hypercar Nada más Son las únicas disciplinas Que tengo Restricción Le podemos poner Por modelo Que solamente sea Por ejemplo Del Audi RC3 Sportback Tráfico Sí Alto Vamos a ponerle Colisión de jugadores Yo creo que sí Y el ambiente Nos deja ponerlo Estático O dinámico El cual pues va cambiando Ya sea va anocheciendo O va amaneciendo Incluso Vamos a ver Que climas tenemos Tenemos Techeis La casa de Tenemos la tormenta Hermano Tenemos el de la tormenta También Tormenta de arena Brutal 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 Tenemos este de desierto Año 50 Horror Futuro Oh mira este de futuro También te deja cambiar La hora y el minuto Este creador de carreras O sea está brutalísimo Yo creo que le vamos a poner Un 22 Con 16 Algo que si no me gustó De esto Es que El nombre de la carrera No es personalizable O sea no le puedes poner Por ejemplo Carrera de Michael Street Carrera de No yo que sé O sea Tienes que buscar Las palabras clave Y aquí con esto Ya vas poniendo Por ejemplo Nueva York Sacramento Y así Entonces es un punto malo Es un punto malo Que ojalá Y en un futuro Metan un parche El cual lo arregle Porque en verdad Esto no me gusta Y aquí vamos a colocar La imagen Tipo de carretera Clima Clima Vamos a ponerle ¿Cuál le puse? El de futuro ¿No? Futuro Ahí está Y ya para finalizar Vamos a jugar Con el Audi RS3 Sportback Mi carrera Para ver que tal Y vean Ya cambiamos El ambiente Y todo Le puse un montón De tráfico ¿Por qué? Porque sí Amigo mío Porque quiero No Y aparte Oye Ya Ya la carrera Está creada Sí Pero ¿Y los NPCs Dónde están? Bueno A ver Yo me hago el sorprendido Pero es que realmente No hay NPCs Amigo mío O sea No hay NPCs O sea ¿Qué chiste tiene Hacer una carrera Donde solamente Juegas tú Y ya está Ojo Ojo Porque el RS3 Sportback A stock Va muy bien O sea Para el motor Que tiene Que es un 5 cilindros Y con un caballaje No me acuerdo De cuánto Va muy bien Va muy bien Vale Va muy Pero muy bien Vamos Vamos Quítate Quítate Hombre Cuidado Uy No gira nada No gira Absolutamente nada Eso sí Eso sí Lo reconozco Ahí está Perfecto Perfecto Oye El Audi Va muy Pero muy bien Ojo Ojo Que los checkpoints Son invisibles Mira Eso sí No lo sabía Eso sí No lo sabía Listo Con el Audi RS3 Sportback Nos hicimos un tiempo De 2 con 4 Pero bueno Tranquilos Porque estamos En el nivel De Pero tranquilos Porque estamos En el nivel De rendimiento A stock Y de hecho Se me olvidó Poner en las piezas Que tenía Para ver Pues cuánto Llegaba Esta cosa Y ya está Prueba lista Ahora sí podemos Mantenerla Para publicar Bueno ahí Si la quieres jugar Adelante amigo Ya la publiqué Y bueno chicos Pues ya estaría Esto es lo novedoso Que ha llegado A The Crew 2 También algo importante Que estaremos viendo después Es el live stream A lo mejor puede que lo veas hoy Si no mañana Vas a tener dos videos Aparte del que estaremos Haciendo del primer tuneo De esta temporada 9 Así que nada Ya después de mostrarte Lo más relevante De esta nueva actualización No me queda más Que despedirme Y agradecerte Por estar viendo Pues este video Y pues Y pues por estar conmigo ¿No? También Nos vemos en una próxima ocasión Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!